la conferencia de hoy entonces se llama el título desarrollo de alimentos funcionales a partir de bagazo de cerveza a ver serían tan amables de todos silenciar los micrófonos muchas gracias en esta conferencia hay dos disertantes el primer disertante es el bioquímico gustavo adrián locati y que va a hablar sobre desarrollo de panificados a base de bagazo de cerveza y luego a continuación la doctora noemí zarizqui va a hablar sobre valoración del bagazo de cerveza para la elaboración de alimentos y otros productos bien el magíster gustavo adrián locati es magíster en ciencias y tecnología de alimentos es profesor de bromatología en la licenciatura en ciencias y tecnología de los alimentos de la universidad nacional de lanús ex presidente y actual director de la asociación argentina de tecnólogos alimentarios director técnico del laboratorio de análisis de alimentos berilab y con una muy amplia trayectoria en la industria alimentaria y en el campo de la composición de los alimentos dirige actualmente en la universidad nacional de lanús proyectos para desarrollar para el desarrollo de alimentos más saludables realmente muy valioso y con mucho deseo lo escuchamos señor magíster gustavo adrián locati muchas gracias a la maría por la presentación quiero agradecer a fanus y a la bolsa de cereales la invitación a participar de esta jornada lo que aquí les voy a presentar es un proyecto del que formo parte como director que fue diseñado la universidad nacional de lanús para atender las necesidades desde un punto de vista nutricional y también de la industria alimentaria en desarrollo veamos entonces primero un poco los antecedentes o sea aquellos aspectos que fueron tenidos en cuenta como iniciadores del armado de este proyecto entonces por un lado tenemos la constante necesidad de proporcionar a la comunidad alimentos más saludables y que contribuyan a bajar los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares el cáncer y la obesidad y esto junto a las consultas recibidas de pequeños elaboradores de cerveza artesanal para resolver el problema de la acumulación del bagazo como un residuo de elaboración que implica para el cervecero un costo para su retiro todo esto nos llevó a estudiar la posibilidad de una reutilización como un subproducto para comenzar y en forma muy sencilla y esquemática ya han tenido los que participaron en la anterior reunión de aquí de fanus el pasado viernes 26 de marzo dio una conferencia una disertación el licenciado mariano simón él explicó muy ampliamente todos los pasos de cómo es la elaboración de cerveza pero aquí en este esquema lo que le prestamos más atención lo que está aquí remarcado recuadrado en rojo que corresponde a las primeras etapas de elaboración donde partiendo de la malta y esa malta que va a estar humectada y se va a incorporar agua y va a tener toda una etapa de cocción con una graduación de temperaturas para acción de las enzimas y a partir de esa malta obtener lo que después llamamos como líquido un mosto que terminará de integrarse con lúpulo y otros componentes o sea que en esta cuba filtro que es donde vamos a separar y que también así lo utiliza la industria de cervecero artesanal donde separa por un lado líquido que formará parte del mosto y por otro lado un residuo sólido y a este residuo sólido es el que denominamos bagazo entiendo que la doctora noemí zarizki en la siguiente presentación va también a explicar en más detalles por eso no voy a detenerme demasiado sino ubicar solamente a qué nos referimos con el bagazo entonces este residuo sólido en una industria cervecera grande es recolectado en silos y se retira de la planta en camiones a granel en grandes cantidades por convenio con proveedores o algún otro tipo de empresa que da utilidad a este bagazo normalmente como alimento para ganado y que esto trae también el beneficio a la industria cervecera de eliminar y retirar este tipo de residuos cosa que no es igualmente factible para el pequeño emprendedor o sea la pequeña empresa que elabora cerveza artesanal y que hoy en día tiene también la complicación de que el retiro de estos residuos va a tener un costo entonces obviamente es lo que les lleva a pensar que podría dar como utilidad de este bagazo entonces con estos antecedentes con esta problemática vimos dijimos bueno primero porque no ponemos a ver qué es lo que realmente está pasando con el producto no es cierto entonces vamos a hacer un análisis preliminar del bagazo y ahí vemos la composición que tiene de el producto tal cual se obtiene de la planta una humedad del 68% cenizas por debajo del 1% un contenido en proteínas 5,5% bajo contenido en materia grasa menos del 1% hidratos de carbono un 13% y fibra dietaria total o 10,8% casi un 11% esto en un residuo húmedo si esto lo llevamos a una base seca vamos a tener en esa composición un 34,5% de fibra dietaria total algo bastante importante y significativo pero llevando y completando estos análisis preliminares acá analizamos un bagazo de cerveza Pilsen y vemos en este caso también valores de humedad del 66% proteínas también próximas al 5% un contenido en fibra dietaria total 11,8% y aquí surge otro aporte dado a la técnica utilizada actualmente de la OAC que vemos que más del 95% de esa fibra dietaria total corresponde a fibra insoluble mientras que la fibra soluble sólo alcanza el 0,35% o sea que otro aspecto también para tener en cuenta en la composición de este bagazo y aquí también viene un poco para juntar todos los conceptos donde podemos ver que la fibra dietaria de acuerdo al método de análisis utilizado la podemos separar en estas dos fracciones de soluble e insoluble y la soluble va a contener betaglucanos, pectinas, gomas, inulina mientras que la fracción insoluble podemos encontrar celulosa, hemicelulosa, lignina o almidón resistente para nuestro código alimentario argentino en lo que es el capítulo 17 que se refiere a alimentos de régimen o dietéticos en el artículo 1385 define a la fibra y que dice que se entiende por fibra alimentaria a cualquier material comestible que no sea hidrolizado por las enzimas endógenas del tracto digestivo humano en esta definición no hace mención a ninguna separación de las fibras de soluble e insoluble solamente define a la fibra alimentaria lo que sería la dietaria total entonces ahondando ya un poco más en todos estos conceptos de lo que es la parte funcional y lo que son los carbohidratos desde el punto de vista nutricional podemos decir que los carbohidratos constituyen la mayor proporción de macronutrientes de la dieta de la población mundial alcanzando los países desarrollados alrededor de un 50 y casi un 70% de las calorías en los países en desarrollo la reunión de expertos FAO-OM sobre carbohidratos en la nutrición humana acordó que el consumo mínimo de carbohidratos debe ser de un 55% de las calorías totales aporte calórico que debe corresponder principalmente a carbohidratos complejos con baja respuesta glucémica de ahí es que los alimentos con alto contenido de fibra adquieren una relevancia especial ya que contribuyen a cumplir las metas nutricionales disminuyendo el consumo de azúcares simples por otro lado despejo ahí se ve el título también planteamos cuál es el alcance de esta problemática a qué grupo realmente esto está llegando está afectando este tema de ese residuo de ese bagazo y ahí pudimos evaluar y detectar un relevamiento realizado en el año 2017 por el IPATEC que es un instituto perteneciente al CONICET que detectó la existencia de 1.600 productores de cerveza artesanal desde los llamados home growers hasta las micro cervecerías artesanales estimando unas 500 micro cervecerías artesanales en todo el país de ahí un tercio de los productores se encuentran en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal y otras provincias con alto porcentaje de participación son Río Negro, Córdoba y Neuquén y que es otro dato importante cuál es la distribución según la antigüedad del emprendimiento y podemos ver aquí en esta distribución que el mercado argentino de la cerveza artesanal es un mercado joven el 64% de los encuestados representan emprendimientos con una antigüedad menor a 3 años mientras que 82% tienen una antigüedad menor a 5 años solo 12% tiene una antigüedad entre 5 y 10 años y 6% tiene más de 10 años de actividad esto refleja a las claras que este obviamente es un sector una industria que viene desarrollándose en forma intensa y que podemos pensar y ver que esto surge a partir de 10 años o sea que hay muchos temas también para ver y resolver en todo este tipo de industria en el cual podemos estar colaborando y este otro gráfico importante que es el tamaño estimado del mercado cervecero artesanal aquí se hizo una estimación desde el 2012 al 2020 pensemos que esta encuesta es del 2017 vemos cómo ha habido un crecimiento constante y paulatino y en forma intensa vemos cómo al 2017 alcanza estos valores proyectando estos crecimientos para los últimos años que obviamente en el año pasado ya sabemos por efectos de pandemia y disminución de consumo no se llegaron a estos valores y estimaciones más recientes están hablando de una producción durante el año pasado de aproximadamente 250.000 hectolitros cerveza artesanal eso representó un 3% del mercado total de cerveza pero obviamente si tenemos en cuenta el fuerte incremento que este tipo de industria ha tenido veamos por otro lado otro tema que es importante que es el aspecto nutricional y ahí es donde enfocamos sobre un producto para la Argentina también muy importante que es el pan en América Latina el primer puesto se lo lleva Chile con 86 kilogramos anuales de pan por habitante seguido por la Argentina que ronda los 72 kilogramos anuales per cápita esto a pesar de las campañas de concientización en cuanto a la salud el pan blanco sigue siendo el elegido por los argentinos entonces obviamente esto nos hace ver que el pan es un excelente vehículo de compuestos bioactivos útiles para la salud podemos esto también evidenciarlo con la ley que fue aprobada no hace tanto tiempo en la obligatoriedad de fortificar las harinas de trigo con micronutrientes como vitaminas del grupo B y también con minerales como el hierro para suplir no cierto esas falencias nutricionales de la población o sea que en esto el pan realmente es un excelente vehículo con estos fines nutricionales así que que estos elementos sumado a otro aspecto importante que a veces no se considera tanto pero si hay que tenerlo en cuenta que es la evaluación del índice glucémico esta tabla nos está reflejando esa relación y este índice glucémico con respecto a la glucosa en distintas formulaciones de pan vemos como un pan multigrano tiene un índice glucémico de 43 un pan con fibra blanca 68 y otro formulación que nos lleva a mucha atención es un pan consalvado de avena y cebada con un índice glucémico de 31 o sea que con la participación de estos cereales vemos cómo se puede lograr una importante reducción del índice glucémico así que con todo esto presentado todo este cuadro estos antecedentes y estas necesidades es que armamos este proyecto el proyecto tiene como objetivo incorporar este ingrediente funcional que es cebagazo como un subproducto de la fabricación de cerveza a productos panificados a fin de mejorar su perfil nutricional colaborar en la mejora de la respuesta glucémica y otorgar valor a un subproducto de la industria cervecera la posibilidad de realizar una tarea interdisciplinaria como se puede realizar en una institución como es aquí la Universidad Nacional de Lanús que cuenta con una planta piloto de panificados con laboratorio para análisis de los productos desarrollados y la posibilidad de realizar una evaluación nutricional de los mismos nos permitió establecer los siguientes objetivos el primero formular y elaborar productos panificados con bagazo de malta de cebada cervecera como ingrediente aportante de fibra dietaria el segundo objetivo evaluar el contenido de fibra dietaria en las formulaciones realizadas en la planta piloto tercero analizar la aceptación sensorial de las formulaciones desarrolladas y cuarto analizar la respuesta glucémica del consumo de los panificados desarrollados nosotros pensamos que habiendo alcanzado estos cuatro objetivos podemos estar contando realmente en la práctica el aporte de poder estar desarrollando productos panificados que puedan obviamente ser útiles y de mucho beneficio especialmente para sectores de la población donde tienen que trabajar y tener mucho más en cuenta la respuesta glucémica por respecto a los hidratos de carbono que están consumiendo en su dieta así que estimamos que en la medida de las posibilidades poder seguir avanzando con toda esta parte de práctica y de experiencias para realmente poder contar en breve tiempo con avances del mismo aquí les dejo también algunas referencias de trabajos realizados sobre este tipo de estudios y como ya el tiempo se agota les quiero dar las gracias aquí les dejo la dirección de mi correo electrónico y realmente bueno esperamos el grupo de trabajo que aquí también está asistiendo otros integrantes como el ingeniero Enrique Braga que también forma parte del equipo poder realmente contar no mucho más tiempo con productos como vemos aquí panificados donde realmente podamos tener productos con un bajo valor de índice glucémico así que muchas gracias y le dejo ya la palabra a Ana María muchas gracias muchas gracias muy valioso todo esto muchísimas gracias y seguimos en contacto Gustavo ahora bien sí yo quisiera que una vez que retirás el powerpoint lo pueda colocar la doctora Memisa Arisky bien excelente entonces la segunda disertación vamos a poner sí están entrando también bien vamos a hacer la presentación de la doctora Noemi Arisky que ella va a hablar sobre valorización del bagazo de cerveza para la elaboración de alimentos y otros productos es ingeniera química de la Universidad Nacional de La Plata es doctora en ciencias químicas de la UBA es profesora titular exclusiva categoría emérito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata investigador superior del CONICET a Don Orem fue directora del CITCA del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos entre el 2003 y 2016 y es miembro titular de la Academia Mundial de Ciencias de la Academia Nacional de Ingeniería de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales y de la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires realmente emociona emociona solo leerlo muchas gracias y la escuchamos bueno no sé si se me escucha bien un poquito lejos pero se escucha pero un poquito lejos sí mi amor ahora está mejor ahora está mejor ¿ves? ok bueno primero quiero agradecer a Fanus la invitación para participar en esta disertación y a la Bolsa de Cereales y a usted Ana María por toda la gestión realizada el título de la disertación es valorización del bagazo de cerveza para elaboración de alimentos y otros productos de interés voy a mostrar algunas fotos del CIRCA donde yo me desempeño como investigadora que depende de la Universidad Nacional de La Plata del Coniceo y de la CIR de la Provincia de Buenos Aires la idea es tratar rápidamente porque ya Gustavo hizo bastante habló bastante del tema de dónde se obtiene el bagazo cuál es su composición y la necesidad de acondicionamiento del material nosotros hemos utilizado el bagazo como ingrediente de alimentos contarles un poco de eso y hay una segunda parte en donde quiero relatarles el aprovechamiento del bagazo para la obtención de un antioxidante que es el ácido ferúlico que luego fue encapsulado en nanotransportadores para su utilización en tratamientos como ya dijeron la industria cervecera argentina es un sector muy dinámico que da trabajo a más de 120.000 personas en el país y que se consolida como un importante actor en la economía como ya han visto quizás en charlas anteriores pero si alguno no conoce el proceso de cerveza voy a ser muy rápida la materia prima es la cebada que pertenece a la familia de las gramíneas donde tenemos un germen o embrión también el endosperma y las cubiertas del grano acá podemos ver más en detalle la presencia del germen o el embrión el endosperma y las distintas cubiertas del grano el grano de cebada que contiene el embrión eso es lo que va a germinar cuando se le da condiciones favorables de temperatura y humedad el endospermo es mayormente constituido por almidón que es lo que después se va a hidrolizar para dar los azúcares fermentables pero el problema es que las levaduras no pueden metabolizar el almidón tal cual y tienen que ocurrir una serie de fenómenos previos para hidrolizar el almidón en azúcares sencillos como glucosa maltose y maltotiosa y eso se lleva a cabo con el malteado del grano y posteriormente la maceración entonces en las primeras etapas viene el almidón se limpia y el malteado consiste simplemente en que germine el almidón en condiciones adecuadas con eso se generan una serie de enzimas necesarias para la hidrólisis del almidón y también el desarrollo de péptidos y aminoácidos y una vez que pasaron unos días el grano se seca y se tuesta en algunos casos dependiendo del tipo de malta que se tiene acá podemos ver alguna figura sobre la germinación el proceso lleva la humedad del grano de 11% a un 44% en agua se activan ciertas enzimas se estimula al embrión para que se generen otras enzimas y después de unos 5 días se tiene la malta verde que es la que se seca y luego se puede llegar a tostar llegando a niveles de humedad por debajo del 4% en el malteado lo que se logra es hidratar el almidón liberar enzimas donde las alfa y beta milasa son muy importantes se degradan metaglucanos se solubiliza la matriz de proteína y se degradan los granulos de almidón hay maltas bases que son más claras maltas más oscuras cuando se testan y una vez pasada esa etapa se eliminan las raíces y los tallos que se generaron en la germinación tenemos que tener en cuenta que el malteado es muy importante porque hay enzimas como la alfa milasa que están en contenidos muy bajos inicialmente en el grano y que aumentan mucho durante la germinación recordemos que el almidón es el principal polisacárido de reserva entre 58 y el 65% del peso seco del grano es almidón y tenemos que tratar de que se transformen en azúcares simples fermentables acá podemos ver distintos tipos de maltas con distintas coloraciones acá está el proceso de malteado que empieza con la limpieza del grano el almacenamiento el remojo la germinación el secado la eliminación de las raíces y luego el almacenamiento aquí están detalladas aunque ya ha habido una charla previa por las dudas alguno no estuvo las distintas etapas del malteado que es muy importante acá unas imágenes de la maltería Quilmes de Tres Arroyos y después del malteado viene la molienda y la maceración es decir se rompe la cáscara se separa la cáscara del endosfermo y así eso está expuesto a la acción de las enzimas en la maceración hay un control muy importante de la temperatura para que se activen determinadas enzimas y que las proteínas además se conviertan en péptidos y aminoácidos que van a ser la fuente nitrogenada que van a usar las levaduras de allí se obtiene entonces el mosto que es el que se va a fermentar quiero destacar el tema de la temperatura durante la maduración porque eso va a hacer que se activen enzimas como la beta-milasa que lo que hace es actuar desde el extremo no reductor y favorecer la formación de maltosa que es el disacarido fermentable y si aumentamos la temperatura lo que tenemos es más actividad de la alfa-milasa que genera dextrinas y da más cuerpo después de esa etapa viene el prensado y la filtración y ahí es donde nosotros encontramos el DSG o el bagazo cervecero en inglés se llama Brewers Pen Drain que resulta de filtrar ese orujo a través de filtros como filtros lauter el mosto cervecero va a seguir el proceso es decir aquí este sería todo el proceso de la cerveza estamos acá tenemos la malta la molienda la maceración el prensado aquí obtenemos el mosto y el proceso sigue el mosto tiene un proceso de cocción agregado de lúpulo etcétera y aquí obtenemos el bagazo sólido de cerveza podríamos decir que es el subproducto resultante del prensado y la filtración del mosto después de la sacarificación del grano de cebada rico en proteína y en fibra y es el subproducto que está en mayor proporción en la industria cervecera es el 85% de todos los residuos tiene un contenido de almidón muy bajo menor al 2% pero tiene un alto contenido de humedad entre el 70 y el 80% por eso rápidamente hay que estabilizar hay que estabilizarlo deshidratándolo la mayor parte del BSG actualmente a nivel internacional se destina a alimentación de ganado en algunos casos a tierras de cultivo como abono pero es un grave problema ambiental como comentó Gustavo especialmente en cervecerías industriales y en micro cervecerías emplazadas en zonas urbanas el precio internacional del bagazo para alimentación animal está entre 25 y 35 euros por tonelada en Argentina se producen unos 20 millones de trolitos por año y considerando que por cada 100 litros de cerveza se generan 22 kilos de bagazo nosotros dispondríamos de medio millón de toneladas de bagazo por año eso lo hace atractivo para poder aprovecharlo en cuanto a la composición es bastante variable pero en general podemos decir que tenemos gran cantidad de fibra fíjense que los polisacáridos noamiláceos constituidos por celulosa y hemicelulosa están entre el 30 y el 50% también tenemos proteínas entre el 19 y el 30% y minerales como calcio cobalto magnesio lípidos triglicéridos triglicéridos y también ácidos grasos y también vitaminas como biotina colina y entre los aminoácidos destacar que hay un alto porcentaje de lisina que no es muy común acá vemos la lista de aminoácidos no esenciales y esenciales destacando la presencia de lisina que es importante para la construcción del tejido muscular y el colágeno del cuerpo ya Gustavo se refirió voy a muy rápido a la definición de fibra alimentaria que nos da el artículo 1385 del código alimentario y sabemos que desde el punto de vista de salud la fibra deltaria promueve una atenuación de los niveles de colesterol y de glucosa esto relacionado con diabetes tipo 2 obesidad cáncer de colo y enfermedades cardiovasculares también el código en el artículo 1386 nos indica que un alimento modificado en fibra tiene que tener como mínimo 3 gramos cada 100 gramos de sólido y como se denomina si fortificado o adicional dijimos que como mínimo el 50% de la composición del BSG son fibras insolubles comprendiendo a la semicelulosa la celulosa y la lignina en este cuadro vemos las distintas fibras dietarias con sus grados de polimerización y marcadas las que contiene el bagazo cervecer en cuanto a la ingesta de fibra sabemos que tiene que estar entre 18 y 38 gramos por día para personas adultas con variantes de acuerdo a los países recordemos entonces que tenemos la celulosa entre las fibras cuya estructura es bien conocida con enlaces beta 1,4 glucocídicos la hemicelulosa que está muy distribuida en las plantas y que está formada por pentosas y exosas y que contiene distintos azúcares como oxilosa arabinosa y dentro de las hemicelulosas están los arabinoxilanos que son fibras dietarias con propiedades prebióticas es decir son fermentables por la microbiota intestinal que previene el cáncer de colon y fortalecen el sistema alimentar dentro del material lignocelulósico hablamos de celulosa hablamos de hemicelulosa y también está la lignina que es un polímero no polisacárido con unidades de fenilpropano es una molécula muy compleja de un elevado peso molecular es amorfa son la lignina es insoluble en ácido y soluble en alcalis fuertes y no se digiere ni se absorbe ni tampoco es atacada por la microflora del colon entonces en definitiva a grandes rasgos y es muy variable pero podemos decir que en la composición en peso seco hay entre 2 y 25 de celulosa 20 y 25% de hemicelulosa 11 a 28 de lignina y 19 a 30 de proteínas con escaso contenido de almidón también hay compuestos felólicos y eso lo hace muy atractivo para utilizarlo en alimentos nuestro grupo de investigación está constituido por la licenciada Paula Bucchi la doctora Santos que está ahora en el Itateca antes de en el CIRCA la doctora Arjuela el doctor Jorge Montanari de la Universidad de Quilmes y quien les sabe entonces tengamos en cuenta que el bagazo está botado en almidón y azúcares pero tiene altos contenidos de proteína y fibra nosotros lo que hicimos fue desarrollar una barra para diabéticos y lo presentamos en el año 2019 y obtuvimos el premio ARCOR a la innovación tecnológica otorgado por ARCOR y el Ministerio de Ciencia y Técnica entonces estaba destinado a diabéticos sabiendo que es una enfermedad crónica muy grave que se desencadena cuando el páncreas no produce la suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar eficazmente esa insulina en Argentina la prevalencia de la enfermedad es del 11% y según la Organización Mundial de la Salud hay más de 425 millones de personas que la padecen en el mundo nosotros lo que hicimos fue tomar la materia prima y proceder a estudiar el proceso de secado que es muy importante y debe ser muy rápido porque si no se altera microbiológicamente estudiamos la parte de secado en capas finas modelamos matemáticamente el secado con ecuaciones analíticas y la segunda ley de FIT donde M sería la humedad en base seca y obtuvimos coeficientes de difusión del agua en el sistema luego se hicieron todas las determinaciones necesarias humedad proteínas cenizas grasas el contenido de fibra dietaria sodio hidratos de carbono y análisis para después desarrollar la barra para el fibra dietaria contamos con un equipo BELT por el método enzimático gradimétrico según el método 985-29 del agua Hicimos análisis hicimos análisis microbiológicos de bacterias aeróbicas mesófiles hongos y levaduras esto es una recopilación de datos de bagazo de cerveza por distintos autores nosotros formamos parte de la red de seguridad alimentaria del CONICET sobre bagazo de cerveza porque como tal la harina de bagazo todavía no está aceptada en el código alimentario argentino y estamos trabajando para que sí sea aceptada y abajo aparecen algunas de las determinaciones en los distintos distintos tipos de bagazo con los cuales estamos trabajando analizando composiciones de distintos tipos de cerveza a lo largo y a lo ancho del parque luego con la formulamos la barra y además de las determinaciones clásicas medimos actividad acuosa textura perfiles de textura análisis sensorial vida útil del producto estabilidad índice glucémico y carga glucémica con respecto a la textura con el texturómetro hacemos perfiles consecutivos de compresión el TPA medimos actividad acuosa en equipo aqualab y para lograr estabilidad esa actividad tiene que ser menor a 06 contenido de sodio por espectroscopía de absorción atómica evaluación sensorial con todos estos atributos desarrollamos las planillas sensoriales el índice glucémico se determina con personas voluntarias que tras ayuno nocturno se les mide la glucemia después de haber ingerido una cantidad de alimento que nos dé 50 gramos de carbonato disponible en comparación con la glucosa anida eso se mide en función del tiempo entre 0 y 120 minutos se obtienen las curvas cuando la persona ingiere el alimento que se está ensayando y se obtiene el área bajo la curva y se refiere al área bajo la curva correspondiente a glucosa pura tratamos de obtener índices glucémicos bajos menores a 45 y también determinamos la carga glucémica que se obtiene multiplicando el índice glucémico por la cantidad de hidratos de carbono que hay en la porción tratando también de obtener rangos de carga glucémica bajos menores de 10 bien entonces en eso estamos trabajando con distintas formulaciones y estamos trabajando con la empresa ARCOR aprovechando el bajo contenido de azúcar y el alto contenido la segunda parte de la charla está referida al aprovechamiento de un antioxidante como es el ácido ferúlico que se obtiene también del bagazo cervecero y que se ha encapsulado en nanotransportadores para utilización en tratamientos vérbicos que tiene que ver con la salud no directamente como alimento ¿no? ¿por qué el ácido ferúlico? porque tiene un efecto muy importante antioxidante en respuesta a radicales libres tiene una fuerte absorción de la longitud de onda del UV es un filtro solar muy bueno natural para combatir el foto envejecimiento de la piel y tiene una acción despigmentante porque inhibe la tirosinase pertenece a los ácidos hidroxicinámicos los más conocidos son el ferúlico el cumarico y el cafeico bueno esta es la fórmula general y esta serían los sustituyentes en el ferúlico este es el ferúlico esta es la estructura también tiene formas isoméricas que le confieren estabilidad como antioxidante y que terminan con la reacción en cadena de radicales libres fíjense acá he marcado el costo del ácido ferúlico 100 gramos el Sigma Aldrich cuesta cerca de 700 dólares o sea que si uno puede obtener de un residuo como el bagazo un producto de alto valor agregado eso es muy importante nosotros extrajimos el ácido ferúlico del bagazo primero analizamos donde estaba su localización está en la hemicelulosa y funciona también como agente de entrecruzamiento entre la lignina y la hemicelulosa en la hemicelulosa está en los arabinoxilanos ferulados y está unido como vemos acá mediante enlaces éster en esos arabinoxilanos y por otra parte también lo tenemos en la lignina unido mediante enlaces éter aquí podemos ver la estructura de los arabinoxilanos que tiene una cadena de exilosa a la cual se unen las arabinosas y aquí está el ferúlico por unión éster y en el caso de la lignina acá vemos la unión éter entonces publicamos el año pasado un trabajo justamente sobre la extracción de este ácido ferúlico del bagazo y su encapsulación en liposomas ultradeformables que ahora les voy a explicar para tratamientos lérdicos la extracción del ácido ferúlico se obtuvo a partir del bagazo de cerveza por un tratamiento inicial de toluerotanol luego ese residuo sólido se le dio un tratamiento ácido el filtrado de ese tratamiento fue analizado por HPLC con una columna C18 luego el residuo sólido recibió un segundo tratamiento esta vez con hidróxido de sodio el primer era con ácido sulfúrico y del filtrado de esta extracción también obtuvimos ferúlico analizado por HPLC acá aparece la cuantificación del ferúlico este es el estándar y los extractos obtenidos del primer tratamiento ácido y del segundo tratamiento logramos un rendimiento del proceso de 430,9 miligramos de ferúlico por 100 gramos de bagazo seco un rendimiento bastante bueno ¿por qué lo tuvimos que encapsular en liposomas ultradeformables? porque la piel es una barrera impermeable que protege al cuerpo de la entrada de material exterior está constituido por epidermis e hipodermis pero el tema es que la epidermis que es la sección más superficial tiene queratinocitos que a su vez se organizan en estratos entonces el estrato córneo que es la parte más externa tiene cerca de unas 20 capas de células muy compactadas que constituyen realmente una barrera para cualquier producto que quiera ingresar a las capas profundas de la piel este es un grave problema todos sabemos cómo se forma un liposoma tradicional unilamilar que es una vesícula que está compuesta por una membrana con una doble capa de cojo líquidos donde las partes verdes serían las zonas hidrosolubles y la parte central acá tenemos una zona lipofímica cuál es el problema con estos liposomas convencionales no son eficientes para el transporte trasdermal porque son demasiado rígidos no se deforman y no pueden atravesar la piel acá normalmente lo que uno hace es incluir el principio activo si es hidrofílico en la parte interior bueno pero estos liposomas tienen dificultades de atravesar las capas externas posteriormente se desarrollaron lo que se llama liposomas ultradeformables que pueden alterar su forma como vemos acá en el dibujo para atravesar los nanocanales de los estratos córneos manteniendo su estructura ahora como se formulan estos liposomas ultradeformables tienen también fofolípidos provenientes de fosfatidil colina de soja pero se usa un surfactante para flexibilizar la membrana generalmente se usa colato de sodio eso le da mayor flexibilidad para poder obtener estos liposomas se prepararon a partir de fosfatidil colina de soja y colato de sodio se evaporaron los solventes se le agregó el ácido ferúlico y en la última parte lo que se hizo es someterla a una agitación ultrasonica y de esa manera entonces se obtuvieron los liposomas ultradeformables se caracterizaron por dispersión de luz dinámica que mide el tamaño hidrodinámico de esos liposomas con un diámetro promedio de 180 nanómetros y también se midió el potencial Z viendo que era una suspensión estable se estudió la citotoxicidad in vitro usando una línea celular de queratinocitos inmortalizados humanos como modelo de ensayos de toxicidad y entonces se incubaron esas células en un medio de cultivo adecuado con ácido ferúlico libre y ácido ferúlico que llamamos nanoferúlico es decir que estaba encapsulado en estos liposomas ultradeformables después de la incubación que fue de un día 37 grados se analizó la citotoxicidad mediante un ensayo MTT con la sal de tetrasolio que mide el porcentaje de viabilidad de las células testeadas a través de la actividad succinato de cirrofinasa mitocondrial de esas células entonces lo que se mide es la cantidad de esformazán que se produce cuando reacciona y es un ensayo colorimétrico y lo que arrojó es que no se observó toxicidad en ninguna de las concentraciones ensayadas ni de ferúlico libre ni de nanoferúlico eso llegó entonces a evaluar la penetración in vitro ya sea libre y encapsulado con el método de penetración de Sardruken que se siguió un protocolo se hizo en esplantos de piel obtenidos de descartes de cirugías con un protocolo aprobado por el comité de ética de la Universidad Nacional de Quilmes aquí tiene una participación muy importante la Universidad de Quilmes bueno este sería el proceso que es bastante complejo como se prepara el esplanto como se corta como se incuba la muestra con el ferúlico y después hay una técnica que se llama el tape stripping donde se van removiendo con cintas adhesivas las distintas capas córneas y de ahí se va analizando cuánto ácido ferúlico ha penetrado se extrae con etanol y se cuantifica el extracto en un equipo citation acá se puede ver justamente que ha habido una muy buena penetración del ácido ferúlico nano encarcelado a través de la piel en las 20 capas córneas pero también llegó a alcanzar llegó hasta la epidermis viable y hasta la bernis lo cual es un muy buen resultado esto también se analizó por microscopía de barrido láser con focal con láser azul que arrojó resultados similares de penetración ya que se escanearon ópticamente distintas imágenes a lo largo del eje c por último este sistema se analizó para ver si el ácido ferúlico nano encarcelado era un buen estímulo de repitalización se realizaron heridas dentro de cultivos de esta línea celular se incubaron con nanoferúlico y ácido ferúlico libre y se vio el crecimiento de la célula y el resultado es que en presencia de nanoferúlico que sería perdón que sería este caso hubo un crecimiento muy bueno de las células que cubrieron casi toda la plata en conclusión entonces se logró una adecuada extracción del ferúlico se pudo encapsular en liposomas ultradeformables con un buen porcentaje de capsulación y se logró un producto de alto valor agregado que se puede utilizar en tratamientos vérmicos bueno muchísimas gracias y este es el grupo de investigación y quedamos en contacto con ustedes si nos quieren hacer llegar preguntas bien realmente muchísimas gracias doctora muchísimas gracias muy valioso también toda la exposición y ahora lo que vamos a hacer es invitar a la licenciada Natalia Basso es nuestra querida consejera en Fanus así que realmente nos da mucho placer tenerla con nosotros porque ella nos va a presentar brevemente ella presenta a través del plan de reducción de pérdidas y desperdicios del ministerio de agricultura ganadería y pesca va a presentar un estudio sobre caracterización del bagazo de cerveza seco en polvo para incorporarlo al código alimentario argentino así que bien muchas gracias y también te vamos a escuchar serías amable hola buenas tardes mi intervención en realidad es muy cortita y simplemente es para complementar lo que contaba Noemí y complementar un poco cómo se está trabajando esto desde la parte normativa en el 2019 se plantea la necesidad de incorporar el bagazo de cerveza seco digamos en realidad se plantea la necesidad de incorporar el bagazo cervecero al código alimentario argentino como ingrediente para la industria por las posibilidades de su uso y por el impacto social y ambiental positivo que tendría la incorporación de esto que hoy es un residuo de la industria cervecera pero que a los fines de lo que es el concepto de economía circular y como lo estamos planteando desde el plan nacional en realidad es un producto que puede ser valorizado entonces se vio esta necesidad a nivel de la Comisión Nacional de Alimentos se acordó que se debía trabajar en esto en un principio el INAL junto con el SENASA y el MAGIP diagramaron un primer artículo de incorporación al código pero se vio que necesitábamos más detalles respecto de los parámetros físico-químicos y microbiológicos y ahí es donde apalancados en lo que es el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos desde donde nosotros trabajamos en la pirámide invertida de recupero de todo lo que es desperdicios desde lo que va en de la reducción de las pérdidas y desperdicios en origen la reutilización para consumo humano la reutilización para consumo animal todo lo que es el reciclaje y como última opción la disposición final como residuo dentro de lo que es nuestra priorización como reutilización apalancándonos en esto empezamos a trabajar con el CONICET y es un trabajo que hoy están llevando a cabo el grupo del CONICET del que Noemí es parte para hacer esta determinación que va a estar listo el trabajo a fines de abril probablemente eso se presentará en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Alimentos y una vez que se presente ante la comisión y se acuerde de cuál es la mejor forma de incorporarlo al código bueno se verá se verá esta incorporación nosotros lo que vemos es que el potencial de esto está en que el sector de cerveceros es muy amplio o sea hoy están registrados alrededor de 550 micro cervecerías de cerveza artesanal además de los elaboradores industriales y que con la incorporación en la normativa lo que estaríamos haciendo es valorizar este subproducto lo que tiene también un impacto ambiental porque se deja de de disponer como residuo pero bueno es algo en lo que estamos trabajando solo quería comentar eso y bueno y agradecer la exposición que la verdad estuvo buena también sigo aprendiendo porque yo de la parte microbiológica y psicoquímica no conozco pero bueno así estamos trabajando con CONICET bien ay qué bien Natalia muchísimas gracias por tu aporte tan valioso también muchísimas gracias y como hacemos nosotros ya es rutina en nuestras conferencias comentamos la próxima conferencia cuál es el tema y el disertante y la próxima conferencia es el 14 de mayo también a las 15 horas sobre sustancias bioactivas en sus productos de la industria de frutas y lo va a dar nuestra querida y bueno el alma mater de Fanus la doctora Pilar Teresa García que tanto queremos y que tanto agradecemos sus aportes permanentes a Fanus como nosotros decimos en el eslogan porque lo compartimos con afecto y cuando uno lo comparte con afecto se potencia la ciencia así que bien va a ser un gusto escucharla entonces ya está lindo muchas gracias por los hermosos chat que estoy leyendo y esto nos incentiva a seguir trabajando en estos temas que hacen a la finalidad de Fanus y no les digo nada más que muchas gracias y finalizamos la conferencia hasta pronto hasta pronto muy bien